Un viejo amigo Sabes lo que es amar, es un deseo En partes que regal, y en parte santo Lo que yo sé sentir, cuando te miro Lo que no sé expresar, cuando te canto Sabes lo que es dolor, un viejo amigo Eterno inspirador, de mis profundas quejas Está lejos de mí, está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está lejos de mí, está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, un viejo amigo Está lejos de mí, está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, si está conmigo Está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está conmigo cuando tú te alejas